El 24 de agosto del año 79, el Vesubio, elevada montaña fértil que domina la ciudad romana de Pompeya, entra en erupción. Sepultada bajo la escoria, Pompeya desaparece por completo. Ceremonias secretas. Gran fresco de la Villa de los Misterios. Pompeya, Italia. Dirección Alain Jobert. Abril de 1909. En una excavación se descubre enterrada bajo las cenizas una sala rectangular cuyos muros están recubiertos por escenas pintadas. Sobre un fondo rojo brillante, 29 personajes. Algunas escenas familiares, otras más enigmáticas. ¿Por qué esos colores, esa ropa, esos accesorios? ¿Por qué esos extraños gestos? ¿Quiénes son todas esas personas? A pocos kilómetros al sur del Vesubio, Pompeya. La villa fue construida dos siglos antes de nuestra era, al noroeste de las murallas de la ciudad. Fue reformada hacia el año 70 a.C. Ese fue el momento en el que se realizó el impresionante fresco. La sala del Gran Fresco mide 4,93 metros de ancho por 7,10 metros de largo. Las paredes están pintadas hasta una altura de 3,30 metros. Arriba y abajo, el pictor parietarius, el pintor de paredes, realizaba falsos mármoles y frisos decorativos. La parte central incumbía al pictor imaginarius, el pintor de imágenes. Los personajes son ligeramente más bajos que al natural, de un metro cuarenta a un metro cincuenta y seis. Las paredes se preparaban con varias capas de mortero. Las primeras se componían de cal y arena mezclada con grava. Luego venían capas de cal y arena fina y, por último, se pulía concienzudamente la capa superior, mezcla de cal y de polvo de mármol. El pintor trazaba primero la sinopia, un dibujo de guía realizado según modelos preparados de antemano. La pintura se hacía al fresco, es decir, sobre la última capa aún húmeda. Algunos realces se añadían posteriormente. La superficie de este fresco se ha visto algo afectada por el enterramiento. Los colores se diluían en cal. Al entrar en contacto con el dióxido de carbono del aire, esta preparación daba lugar a una costra calcita, muy dura, compacta, impermeable y tenaza. Es probable que también se puliera esta capa, ya que tiene un aspecto liso y brillante. Los pigmentos, encontrados en abundancia en toda Pompeya, son comunes a toda la cuenca mediterránea antigua. Dos de ellos dominan en el fresco. El púrpura, cuerpo orgánico extraído de un molusco, el murex y estabilizado con tiza y el cinabrio, sulfuro de mercurio, que da el fondo rojo vermillón. Toda la escenografía destaca de este fondo mural luminoso, salpicado de pilastras falsas más oscuras. El efecto realista es el resultado de la asociación de colores complementarios, violeta, amarillo y verde-rojo. Numerosos detalles se han pintado a pincel. Las plumas de las alas, el cabello, las pestañas y la barba. En la mujer que se dispone a levantar un velo, el pintor modificó el gesto de la mano derecha y el de la mano izquierda, que se encontraba más arriba. El gesto de varios personajes está suspendido en el aire como en espera de un final violento. Es en este punto que han encontrado el vuoto. Durante los trabajos, cuando se accede que el terreno suena a vuoto, se hacen un cierto número de buchos a través de los cuales se colan del gesto. El gesto va a colmare el vuoto que un cuerpo rinsecido y consumado ha lasciado en la tierra. En este modo se obtiene la forma de personas o cosas que sepan por más de 2.000 años. En el momento de la erupción del Vesubio, las dependencias de la villa estaban deshabitadas. Solo la explotación agrícola estaba en activo. En ella se encontraron algunos esqueletos durante las excavaciones. También pudieron sacarse moldes de algunos cuerpos según el método del arqueólogo Fiorelli. Una estatua, escasos objetos, otros decorados pintados mediante trampa antojo. Algunos graffitis sobre los muros. No se ha podido encontrar indicio alguno que permita saber quiénes fueron los patrocinadores del fresco. ¿Por qué personajes de la vida real alternan con seres imaginarios? ¿O por qué unos llevan trajes griegos y otros romanos? Varias escenas parecen simples ilustraciones de la vida romana. Bajo la atenta mirada de una matrona, una joven escucha leer a un niño. Está pensativa, como numerosas mujeres cultivadas mostradas en otras pinturas de Pompeya. Ha posado sobre el hombro del chico su mano derecha, que sostiene un cálamo, caña tallada para escribir. El muchacho lee un volumen, es decir, un rollo de papiro, el libro antiguo. Esta escena se asemeja a la del centauro Chirón, enseñando música al joven Aquiles, una pintura hallada en Herculánum. Al igual que Aquiles, el chico está desnudo, quizá para sugerir que se le asimila a un héroe o a un dios. Una joven retiene su cabello, mientras otra mujer se lo separa en mechas. Ya hay tres mechas hechas en el lado derecho del rostro. Quizá sean las primeras de las seis trenzas del tocado de la mujer romana el día de su boda. O puede que sea una referencia al baño de Venus, tema especialmente apreciado por griegos y romanos. Se observa la presencia de seres mitológicos, los eros, pequeños niños, dioses del amor. Uno de ellos tiende un espejo. En cuanto se descubrió el fresco, se identificaron ciertos personajes. Primero el personaje que está desnudo y lánguidamente recostado bajo la gran laguna, en el centro de la composición, es Dioniso, el dios griego del vino, del éxtasis y del teatro, que los romanos llamaban Baco. Dioniso es fruto de los amores del rey de los dioses, Zeus, con una simple mujer tebana, Semelé. La esposa de Zeus, Hera, celosa, sugiere a Semelé que pida a su amante que se le aparezca en todo su esplendor. Al hacerlo, los rayos que despide Zeus matan a Semelé. Zeus se apodera del hijo suyo que llevaba Semelé y se lo cose en el muslo. Al cabo del tiempo, nace un niño, vivo y bien formado. Es Dioniso. Para escapar de las iras de Hera, el niño, confiado a sus nodrizas, es disfrazado de niña y posteriormente transformado en cabrito. En una versión del mito, los titanes, enviados por Hera, atraen al niño con un cesto lleno de juguetes y piñas, lo matan y lo devoran. Zeus fulmina a los titanes y resucita a Dioniso. Dioniso es criado entonces por Sileno, un viejo sátiro. Ya de adulto, descubre la viña e inventa el vino. En Naxos, Dioniso conoce a Ariadna y se casa con ella. Dioniso es Ariadna, pareja modelo mil veces representada. De ahí se deduce, en un primer momento, que la mujer cuyo busto falta en el fresco no es sino Ariadna. Ciertas estatuillas de Mirina, monedas de Esmirna y un camafeo muestran a Dioniso en la misma postura, en compañía de una mujer inclinada sobre él. El dios lleva una corona de hiedra u hojas de viña. Se le suele representar ebrio, con un cántaro, el recipiente para beber vino, y con un tirso, una larga vara decorada con hiedra, piñas y una cinta amarilla, el color de oriente. Suele seguirle un cortejo de ménades o vacantes, mujeres que danzan hasta entrar en trance. Una de ellas figura en el fresco, está desnuda y toca los címbalos. Y hay otros miembros del cortejo. Corpulento, muy peludo, con orejas de animal y la nariz achatada, sileno, aparece dos veces. Primero con unos pastores, que son jóvenes sátiros, de orejas puntiagudas. El pastor lleva una flauta, la pastora amamanta a un cabrito. Sileno vuelve a aparecer más adelante, quizá con los dos mismos compañeros. Las demás escenas son más difíciles de interpretar. Bajo la laguna, dos siluetas femeninas, sin dudas sirvientas, una de ellas sostiene una bandeja. Una mujer con alas negras, calzada con botas, viste una corta túnica amarilla bordada de púrpura. Su mano izquierda muestra un gesto de rechazo. Su rostro está girado hacia la derecha y su mano derecha se dispone a golpear con una larga vara. Quizá esta diablesa amenaza a la mujer arrodillada del muro siguiente. Esta, desnuda, hasta las caderas, despeinada, se ha refugiado en el regazo de una mujer tocada con el gorro que llevan las comadronas y las nodrizas en ciertas estelas romanas. La otra mujer, arrodillada, lleva el mismo gorro y, además, una antorcha en el hombro. Se dispone a destapar un objeto oblongo de sugestivas formas depositado en un cesto. En Pompeya, el sexo masculino era un talismán y símbolo de fecundidad. Solía encontrarse a la entrada de casas y tiendas pintado en rótulos o grabado. También aparecían campanillas, lámparas de aceite, cualquier tipo de amuleto e incluso en tumbas. Y a veces en tamaño gigante, como el que recubre el velo púrpura del fresco. El continente es un vanus, cesto para la criba del trigo aún de uso frecuente hoy en día. Tras su nacimiento, el joven Dioniso fue depositado en un vanus. También en el episodio de los titanes interviene un cesto. En 1931, Amedeo Mayuri, director de las excavaciones de Pompeya, ve en el fresco la descripción de un rito de iniciación a los misterios dionisiacos y bautiza el lugar como Villa de los Misterios. Procedente de Oriente, el culto dionisiaco se impuso en Grecia y se extendió al sur de Italia. Fue muy popular por ser una religión de esperanza, que transmitía ideales de justicia, resurrección e inmortalidad. Había manifestaciones públicas con cortejo, música ruidosa, libaciones, danzas desenfrenadas y, una vez alcanzado el trance, sacrificios animales. Y otras manifestaciones más secretas, nocturnas. De esos ritos no se sabe más que lo que plasman algunas alusiones literarias y contadas imágenes. Una placa de estuco de una residencia romana. Un sileno destapa el vanus ante un joven velado, acompañado por una sacerdotisa. En el suelo, una cesta que algunos autores antiguos califican de mística. Segunda fase. Hallada sobre una placa votiva. Guiado igualmente por una mujer, el joven se inclina. El sileno se dispone a verter el contenido del vanus sobre los hombros de aquel. Tercera fase, según la copia de una pintura romana desaparecida. Se han recogido los objetos y se han depositado en la cesta. En el vanus solo queda el falo. El iniciado, esta vez sin velo, va a asistir por fin a la revelación. El rito evoca, por lo tanto, el destino de Dioniso. Los objetos del vanus recuerdan los juguetes de los titanes. Su dispersión evoca el desmembramiento del niño. La aparición del falo, su resurrección. En torno a los misterios, florece toda una literatura, más o menos acertada. Sin embargo, el historiador Paul Vane hace tabla rasa de la mayoría de las interpretaciones místicas en beneficio de una lectura laica. Según él, el mural tiene el mismo sentido que un pequeño fresco conservado en el Vaticano, las bodas aldobrandinas, que muestra los preparativos de boda de una joven. Una sirvienta trae en una bandeja el tradicional pastel de sésamo, símbolo de fecundidad que se distribuirá a los invitados. La sirvienta está embarazada, feliz presagio. Y lleva una corona de mirto, la planta de Venus, asociada al matrimonio. Parece llevar a sí mismo un ramillete de mirto en la mano derecha. Según Vane, las tres mujeres están preparando el baño nupcial. La señora de la casa toma abriznas de mirto de la cesta que le ofrece a su izquierda la sirvienta y perfuma el agua de un cuenco de bronce, tal y como se ven en las brodas aldobrandinas. Dioniso ha irrumpido en la boda, acompañado de Ariadna, porque es el dios de la fiesta y de los placeres. Vane señala que el hecho de descubrir el falo no es más que un rito dionisaco de fantasía, con el que se trata de reflejar la atmósfera de misterio y miedo de la noche de bodas. Asustada, la joven se refugia en el regazo de su nodriza. En cuanto a la diablesa, impide la visión del vanus y busca con la mirada al posible profanador de esa prohibición. También, según Vane, por orden del dueño de la casa, el pintor copia temas griegos, toma préstamos de fábulas y ritos por todos conocidos e ilustra poéticamente el impacto existencial que supone el convertirse en mujer casada. Para Gilles Sauron, historiador de arte, es preciso cuestionar la identificación de Ariadna. Ariadna suele estar desnuda o poco vestida. Sin embargo, la mujer del fresco lleva un gran manto y un velo que sostiene ante ella como hacían las dignas matronas romanas. Esta mujer podría ser Semelé, la madre del dios fulminada por Zeus. Según una versión del mito, Dioniso va a buscarla a los infiernos y la lleva de regreso al Olimpo. Sauron vuelve a ver la presencia de Semelé en la escena de la fragilación. En particular, refuta la interpretación del gesto de rechazo de la diablesa a la que identifica con Némesis, la diosa de la venganza. Un mosaico Una mujer se asusta ante el descubrimiento del falo Una placa de estuco Una mujer con alas se asusta ante el mismo hecho En un primer momento, estas escenas paródicas hicieron pensar que la diablesa se negaba a ver el falo Pero Sauron indica que la mujer que se dispone a destapar el falo mira a la diablesa y parece esperar sus órdenes. Con su gesto, la diablesa no estaría rechazando el falo, sino la presentación de la bandeja por una de las dos sirvientas. En esa bandeja hay tres ramas de pino unidas por el centro con una anilla. Esta planta extremadamente inflamable sería una alegoría del rayo de Zeus a menudo simbolizado por tres rayos unidos por el centro. Una imagen clásica desde Homero compara el rayo con un latigazo. Semelé no debe ver el rayo de Zeus. La transgresión de esa prohibición se castiga con un latigazo. Y mientras el gesto de la diablesa simboliza la muerte de Semelé, el descubrimiento del falo representa el nacimiento de Dioniso. La mujer sentada sola, justo a la entrada de la sala, frente a todas las demás escenas, podría ser la dueña de la casa, la dómina, quizá también una sacerdotisa del dios. En la parte derecha del fresco podemos seguir su iniciación y su vida en la figura de la novia peinada, para ser iniciadas las mujeres debían estar casadas. En la figura de la ménade, mujer poseída por Dioniso, como lo fue Semelé al quedarse embarazada del dios. Y en la figura de la fragelada, último estadio del rito. Según Sogon, la parte derecha del fresco, que va avanzando, escena a escena, hasta el trono central, establecería un paralelismo entre la vida de la dómina y la de Semelé, antes de convertirse ésta en diosa del Olimpo. Sogon retoma el mismo sistema de referencias en la parte izquierda, pero esta vez en relación con Dioniso. La escena de la educación es, sin duda, una evocación mitológica. El niño lleva las botas del pequeño Dioniso, tal y como figura en un sarcófago romano. La mujer desnuda, vista de espaldas, sería la sacerdotisa, quizá también la dómina, realizando un rito funerario. Purifica a su derecha las ramas que va a poner luego a su izquierda en la cesta tapada con un velo, la cesta mística. En ella hay ya una rama. Algunos han creído reconocer laurel, otros mirto. Sogon propone más bien olivo. De hecho, la sacerdotisa lleva una corona de olivo, pero esa es la planta de Atena, la diosa que devuelve a Zeus el corazón del niño desmembrado por los titanes. Esta escena evocaría, por lo tanto, la muerte del dios. El simbolismo vegetal continúa. El sileno músico lleva una corona de laurel, la planta de Apolo. Con una lira, el instrumento de Apolo, podría estar entonando un canto fúnebre, de ahí su gravedad. Estas alusiones recuerdan que, según el mito, tras la muerte de Dioniso niño, Apolo entierra los restos de aquel en su santuario de Delfos, uno de los centros de la religión griega. Esta escena muestra a Sileno y a los sátiros, futuros compañeros de Dioniso, esperando la resurrección de éste. Última escena, con los mismos personajes que se han convertido en enviados de Dioniso. Dioniso ha conquistado la India, donde hace reinar la Edad de Oro. Triunfante, regresa a Grecia para difundir su nueva religión. El sileno se dispone a convertir su vasija en una milagrosa fuente divino. Está coronado con hiedra, la planta de Dioniso. Uno de los sátiros vestido con un manto amarillo vivo, por lo tanto oriental, se está desprendiendo de él para ponerse la máscara de teatro e iniciar una danza de embriaguez. Puede que la mujer elegante, quizá una vez más la dómina, vestida y peinada a la griega, se asuste por la aparición de estos tres profetas orientales en su ciudad. En la escena central, Dioniso viste a la griega con un gran manto blanco y sandalias. Se ha convertido en un dios griego del Olimpo. En su extravío, ha soltado el tirso y perdido una sandalia. Sin embargo, su embriaguez no es sólo la producida por el vino, sino la embriaguez eterna prometida a los iniciados en el más allá. La dómina, melancólica, parece recorrer el fresco con su mirada. Quizá lo encargó pidiendo que se incluyeran, según la moda de la época, oscuros oráculos y alegorías bien disimuladas. Cerca de ella, un cofre abierto, cuyo contenido está cubierto por un velo verde. Hipótesis, en él se encuentran los textos místicos que los iniciados llevaban consigo a la tumba. Apunta Sauron que la dómina pretende seguir, como sus dos modelos, Dioniso y Semelé, la vía que le permita, a su vez, reunirse con los dioses del Olimpo. Dos personas, así como eran al momento de la muerte. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Quizá marido y mujer han encontrado la muerte juntos, juntos. Peinado, címbalos, teatro, latigazo. Hay drama y comedia en cada una de las escenas. Resulta difícil describir todos los detalles de una obra tan rica. De hecho, algunos se resisten aún y quizá sigan haciéndolo durante tiempo. Pero los visitantes que se agolpan para contemplar el cinemascope del trance y de la pasión de un dios antiguo no siempre esperan explicaciones eruditas. Con todo, seguro que les sorprenden las similitudes que el mito griego, el nacimiento de un dios humano, su pasión, su muerte y su resurrección presentan con una historia religiosa más reciente. Pueden contarse todas estas historias de mil formas diferentes. Incluso pueden entretenerse intentando reconstituir la laguna. Y pueden maravillarse de que unas imágenes antiguas, aparecidas casi dos mil años después de su creación, les resulten tan familiares. Y es que los modelos que las sugirieron han seguido una vida propia desde aquel entonces. Dionisio Baco se ha convertido en uno de los grandes héroes del arte de las imágenes. Como el baño de Venus. O la música. La alegría del vino. El gesto que descubre la danza. El teatro. Todos esos temas pertenecían ya a nuestro inconsciente colectivo. Son ficciones persistentes que se cuelan en los más mínimos intersticios del deseo humano. La misma palabra misterio ha perdido su sentido religioso para adquirir uno nuevo. El de una aventura a veces peligrosa en la frontera entre el erotismo y el saber. El de una aventura a veces peligrosa es un retorno a veces peligroso y el de una aventura a veces gelando. Lo que tienes que llevarse al cuerpo sobre el mundo en la palabra que va. Sua sol a appeared la oportunidad de manejoendo un pecado, sabeear la inningera más deaters que va a window perpetuar, va a llevarse a un 나는 marido lebreaks europee. Gracias por ver el video